El brote de salmonella detectado en las cañas durante el último fin de semana pudo tener su origen no solo en los alimentos, tal vez influyera en otra serie de factores ambientales, el calor principalmente a la hora de echar a perder determinados víveres y provocar el contagio colectivo. Es lo que ha dicho el consejero de Sanidad Javier Guerrero tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno. No podemos justificar una toxinfección alimentaria nunca en relación a los alimentos, no podemos olvidar el medio ambiente, no podemos olvidar el calor, no podemos olvidar a los manipuladores. Es decir, que no podemos justificarlo solo echándole la culpa a un alimento en la cadena. Y, por lo demás, la cadena epidemiológica sigue trabajando para terminar ya haciendo el plan de ataque. Pienso que hemos terminado de hacer todas las encuestas epidemiológicas. Es cierto que se han llamado una, dos y tres veces a los pacientes, a los afectados por este cuadro de gastroenteritis. Se han podido identificar la cadena de las cañas, como también se ha podido identificar, como he dicho anteriormente, casos de gastroenteritis vulgares, normales y corrientes de cualquier verano. En cualquier ciudad de España. Guerrero ha manifestado que el tratamiento de los alimentos por parte del personal de las cañas fue el correcto en todo momento. Todos tenían el carnet de manipulador y las medidas de limpieza fueron las adecuadas. Otra cosa es que alguna persona colaboradora de la caseta, con un fin solidario, recordemos, manipulase en algún momento algún alimento, según dice el consejero. La inspección ha sido diaria en las cañas los tres últimos días, porque tuvimos un caso de gastroenteritis al principio. Y como teníamos ya desmontado el protocolo, averiguamos y ya se hizo todo hasta que al final, el domingo, ya estuvimos todo el día trabajando, que fue cuando decidimos cerrar por los cuadros que habían ocurrido el sábado. O sea, no fue el último día, sino que fue el sábado y nosotros cerramos el domingo. Entonces, yo los tengo que disculpar. Carnet de manipuladores en perfecto estado, la cocina en perfecto estado, la inspección en perfecto estado. ¿A quién podemos decirle que había una mala praxis? Que a lo mejor alguien pasaba que quería colaborar, porque todos sabemos cuál es la finalidad de esa caseta, que quería ayudar, ¿no? Y no tenía el manipulador o estaba contaminado, no lo sé. El Edil ha destacado el trabajo de sus funcionarios, principalmente a la doctora Ana Rivas y al inspector sanitario Carlos Romero, tanto los días previos a las fiestas como durante las mismas. Así mismo, destacó que este año se había suscrito un convenio con Ingesa en previsión de posibles contagios, señalando que esto ha permitido acortar los tiempos a la hora de analizar tanto a pacientes como a restos orgánicos y remitir las pruebas a varios laboratorios. Podríamos hacer analíticas de urgencia que nos han permitido adelantar todo este proceso, que habitualmente, si no hubiéramos hecho nada, hubiéramos tardado siete días, hemos tardado 24 horas gracias a la cooperación y colaboración que hemos hecho con Ingesa y con todos los servicios de urgencia de esta ciudad. Por último, Javier Guerrero ha señalado que los casos de gastroenteritis producidos en ferias suelen ser los habituales. La gente, recordó, come cosas diferentes y en cantidad de superiores a lo habitual durante estos días. Estos casos incluso se han dado en personas que ni siquiera bajaron al recinto ferial. Come cosas raras, se aumentan, beben, entonces, bueno, tienen gastroenteritis. Mi hija es una de las que ha sido afectada por una gastroenteritis, no es salmonella ni tiene ninguna relación. Es decir, que no podemos compaginar cosas y causas, ¿de acuerdo? No mezclemos, por favor. En cuanto al estado de los ingresados, todo sigue igual. Todos, incluyendo una madre gestante y cinco menores de edad, permanecen estables en el hospital universitario. Gracias.